Y de regreso aquí ya en el último segmento de Auto 060 de esta edición de hoy que realmente se ha ido una velocidad impresionante y hablando de velocidad impresionante tenemos que hablar de la NASCAR y está con nosotros un invitado muy especial Pepe Machín, director de Mercadeo Multicultural de NASCAR. ¿Cómo estás Pepe? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias Pepe por la entrevista, por su tiempo. Yo sé que han estado muy ocupados en estos días la NASCAR empezando la temporada y con muchos proyectos nuevos, ¿no? Sobre todo algo muy especial que está pasando en Phoenix este año. Sí, 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 la verdad que estamos muy contentos. Ha sido un buen inicio de temporada y bueno, realmente estamos creando historia este año. Hemos traído la NASCAR México Toyota Series con la carrera Toyota 120 a Phoenix International Raceway en Phoenix. La carrera va a ser el primero de marzo a las 7 de la tarde. Tenemos un equipo ya de 28 conductores confirmados. Ya en Santa Rosa y con todos los pilotos estamos todos muy contentos y yo estoy esperando a la sanaticada y al público hispano para que venga y apoye a la equipo de México. Claro, y es muy interesante ver, estuve leyendo un poco en preparación para la entrevista. La NASCAR lleva años ya trabajando con relaciones en México. Hace ya unos 7, 8 años fue a México la NASCAR, llevó a algunas carreras. Recuerdo Juan Pablo Montoya, creo que uno de sus triunfos en la NASCAR fue allá en México. Así que es una relación que ha ido avanzando poco a poco con el tiempo, ¿no? Y esto es, digamos, la culminación de ese primer capítulo, si se puede decir, ¿no? Exactamente, es así. Hace ya cerca de 4 años que la división de NASCAR en México toma el nombre de NASCAR México, primero bajo la insignia de la cervecería Corona y ahora bajo la insignia de Toyota. Estamos muy orgullosos de ambas carreras y ahora que hemos traído a la división a Estados Unidos, esto adquiere una dimensión completamente distinta. La carrera equivale al dictón a 500 para México y nuestra visión es poder traerla todos los años para que la división de México comience en Estados Unidos. Es totalmente el sueño de todos que es poder llegar a hacer una Copa de las Américas, tener a NASCAR Canadá, Estados Unidos, México compitiendo. ¡Guau! Increíble sería eso. Y bueno, es desarrollar las series como tal, pero también individualmente a los pilotos. Y este año uno de los, el tricampeón de la NASCAR en México, Germán Quiroga, ahora ya dio el salto a una de las series acá en Estados Unidos, la Camping World Truck, las camionetas. Y ese es también el objetivo, ¿no? Desarrollar el talento que hay en México para que pueda eventualmente llegar acá a la NASCAR en Estados Unidos. Así es. Como parte de nuestras iniciativas para no solo expandir la fanática con consumidores hispanos, tenemos proyectos también para desarrollar a los equipos. Y estamos con proyectos que van desde educación para mecánicos, como llegando a todos los niveles, mercadotecnia, pilotos, en todos los equipos que nuestro deporte toca. Estamos desarrollando nuevos talentos para poder expandir la presencia multicultural dentro de nuestro ecosistema en el deporte. Claro que es importante darse cuenta de eso. Obviamente no todo mundo vamos a llegar a ser pilotos, ni de la NASCAR, ni de la Fórmula 1. Los que juegan fútbol no van a llegar a la Primera División, a la MLS, a la Premier League o la Liga Española. Pero hay muchos trabajos, muchos empleos, muchas oportunidades para hacer, ¿no? Porque como tú dices, los autos tocan todo en nuestras vidas. Así que hay muchas oportunidades con la NASCAR en todas estas iniciativas que están desarrollando para el mercado hispano, ¿no? Sí, es cierto. Y los programas que tenemos son programas enfocados en atraer talento multicultural. En este momento tenemos, por ejemplo, un equipo que llamamos Los Próximos 9, o The Next Nighting, y lo que estamos desarrollando para que puedan llegar a la Cota Spring. Y le estamos dando soporte económico, soporte mediático y, obviamente, el entrenamiento que requiere para adquirir las distintas secretarias. Pero no solo se detiene ahí, también estamos entrenando a mecánicos, estamos entrenando a todo un equipo de personas para que puedan trabajar con los pilotos y toda infraestructura que un piloto requiere para poder llegar a lo lógico, que sería la Cota Spring. Y, bueno, obviamente, quién sabe, ¿no? Poder llegar a ser una copa, también, intra-deporte e intra-relación. Claro. Y es importante, si ustedes se fijan, cuando los pilotos que ganan carreras, dan sus conferencias de prensa, siempre agradecen a los mecánicos, a los ingenieros, a la gente que está detrás de ellos, que es un equipo enorme. Y yo creo que una buena idea sería, ¿no crees, Pepe?, invitar a la audiencia a que asistan a las carreras, que es muy interesante. Los que nunca han ido a una carrera de la Nazca realmente están perdiendo una experiencia increíble, porque yo creo que, si corrígeme si estoy equivocado, el único deporte que permite a sus aficionados estar en el terreno de juego, donde se celebra la acción, ahí al lado de los pilotos, de los autos, es una sensación increíble. La verdad es que es uno de los pocos deportes que hay que vivirlo, hay que ir a la fecha, hay que sentir las sensaciones, es un deporte que es sumamente visceral. Y esa noción no se capta en la televisión. En la televisión la fanática puede seguir el avance de sus equipos, puede seguir el avance de sus pilotos favoritos, pero en realidad cuando uno siente la pasión del deporte, cuando uno está en la pista, los olores, los sonidos, las vibraciones. Yo te puedo comentar que yo era fanático del deporte por televisión, pero nunca había tenido la oportunidad de visitar una pista, y en el momento en que empecé a visitar la pista, ahí fue a mí de todo el cambio para mí. Claro, es que ni siquiera la velocidad de los autos se aprecia bien en la televisión, es increíble. Nos dan las cifras siempre los locutores que van a 197 millas, Danica Patrick, por ejemplo, en la Daytona 500 de la inauguración de la temporada, pues más o menos ese es el récord que le dio la pop position. Pero en la televisión no se aprecia esas 200 mil, casi 200 millas por hora, y hay que, como dice Pepe, vivirlo. Y hablando de eso de vivirlo, aunque estamos también invitando a la gente a las pistas, a los circuitos, la Nazca en español también está en la televisión este año, ¿no? Por primera vez. Sí, correctamente. Este año por primera vez lo tenemos en medios que son un poco más accesibles para el consumidor. Hemos estado con otra cadena en años anteriores, pero el tiempo de programación no era muy apropiado. Este año estamos con Fox Deportes, y afortunadamente tenemos siete carreras que van a ser televisadas en vivo. El resto de las otras siete o cuatro carreras van a ser televisadas, y van a ser durante los horarios de las carreras normalmente, quizás no sea el mismo día porque va a ser una retransmisión, pero los televidentes, por favor, manténganse en compañía con Fox Deportes, y sigan nuestro itinerario de carreras en nuestra página y en la página de Fox Deportes. Claro, exacto. Pues, Pepe, te agradezco mucho el tiempo, porque yo sé que estás muy ocupado, sobre todo el fin de semana este, con la carrera de la serie Toyota de México en Phoenix, y con las muchas otras iniciativas. Así que te agradezco mucho el tiempo, y espero a ver si podemos hacer esto de alguna forma regular, ¿no? Traer, tratar de colaborar de nuestro lado, trayendo a los pilotos acá al show, hablar con ellos. Así que yo creo que hay cosas que podemos hacer. Nosotros encantados. Mientras más podamos relacionar los pilotos con el consumidor y el deporte, más vamos a poder conectar los puntos de pasión del automovilismo y el hombre hispano. Exacto. Pues, muchas gracias, Pepe Machín, director de Mercadeo Multicultural de la NASCAR acá en Estados Unidos. Gracias por tu tiempo otra vez, y estamos hablando muy pronto, Pepe. De acuerdo, un abrazo. Gracias. Pues esa es la entrevista con, como decíamos, con Pepe Machín, el director de Mercadeo Multicultural de la NASCAR en Estados Unidos, y les recomiendo en realidad, como decíamos en la entrevista, que asistan cuando puedan a una carrera y van a cambiar su opinión, si es que todavía no están siguiendo de cerca las carreras de la NASCAR. Esto ha sido Auto 060. Yo soy Javier Mota. Gracias a DJ Kafa y en los controles por toda la ayuda en la producción del show, y también les recuerdo que toda la información de la que hemos hablado ahí, el reporte anual de la Consumer Report sobre lo mejor de los autos en el 2013, las pruebas de manejo con Ford en la nieve y la NASCAR, están en nuestra página de Facebook, facebook.com, slash Auto 060. Los espero en la próxima edición. Yo soy Javier Mota y esto es Auto 060. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.